Buenos días, muchas gracias hermanos, hermanas. Voy a empezar dando gracias al Gran Oriente de Francia, sus organizadores que han permitido la planificación de este evento. Hoy voy a hablar de los prados submarinos. Vamos a ver si nos pueden ayudar a repensar nuestra relación con el mundo. Antes de nada, vamos a hablar de conceptos del agua. El título de la conferencia es el agua en todos sus estados. Podemos verlo desde la investigación o los recursos, agua para el consumo humano, para el regadío, pero el agua también es un elemento mayor que está en la base de muchos ecosistemas. Yo me voy a basar en este concepto. Estas son algunas fotografías de mis ecosistemas marinos preferidos. Arrecifes de coral profundos, trabajé en ello durante mi tesis. Ecosistemas tropicales con una fauna y flora exuberantes. Y arrecifes de corales tropicales que ya conoce el gran público. Estos son unos bosques, unos ecosistemas basados en la existencia de especies de algas. Un alga que puede medir más de dos metros de altura y que acoge una fauna particular. Y finalmente, un ecosistema muy particular, los hidrotermales basados en la químicosíntesis. Es un tipo de vida que se desarrolla sin luz, algo muy original. Estas son algunas fotografías de ecosistemas hermosos, exuberantes, ricos. Pero en el mar no siempre todo es bonito. Miren este pez, el pez más feo del mundo. Y aquí entro ya en materia, los prados marinos. Y como estamos en Valencia, voy a hablar de una planta en concreto. Tenemos más de 60 especies de plantas marinas que han constituido auténticos prados, que están en la base de un ecosistema particular, característico, que abriga una gran diversidad de especies. Estos ecosistemas cumplen con muchos servicios en el ecosistema. Lo voy a detallar en adelante, pero para entender un poco el servicio de estos ecosistemas, los investigadores cuantificaron el número de dólares que habría que invertir si tuviéramos que cumplir con todas estas funciones. Más de 2.000 millones de dólares al año solamente para cumplir con estos servicios de estos prados submarinos. Preferimos que sean las plantas las que se ocupen de todo esto en el Mediterráneo. Tenemos la Posidonia, que es una planta marina que solo se encuentra en el mar Mediterráneo, 30.000 metros cuadrados. Y estos prados de Posidonia son ecosistemas emblemáticos del Mediterráneo. Entre los servicios del ecosistema que acabo de mencionar, podemos citar algunos. Tenemos una importante fuente de alimentación para los peces, el medio de vida de crustáceos, gastrópodos, pescados que encuentran abrigo, les protegen de la intemperie, de la depredación y les proporciona también alimento. Tiene también una función de estabilización de los sedimentos y protección de las costas. Y finalmente, una función muy importante, sobre todo después de un verano ardiente. Fijan el carbono atmosférico de una forma excepcional. Después lo explicaré en detalle. En esta imagen pueden ver la vida en estos prados. Hay peces, hay algas, crustáceos incluso y muchos otros organismos. Esta planta se reproduce de una forma particular. Es un tema un poco particular. Si no lo acaban de entender, como estamos en una conferencia, pueden interrumpirme, levantar la mano y preguntarme lo que deseen. El sistema de reproducción de esta planta es doble. En el mar hay plantas con sistema de raíces que pueden producir semillas y polen y reproducirse de forma sexual. Además, hay otro sistema de reproducción clásico en las plantas, desconocido entre los mamíferos, que es la reproducción vegetativa, la clonalidad. La idea es muy sencilla. Imaginen un grano, una semilla que da una pequeña hoja mediante un intermediario, este tallo subterráneo. La planta es capaz de crecer y dar lugar a nuevos individuos genéticamente idénticos. El conjunto de estas plantas conectadas por las raíces son idénticas genéticamente, son clones. Después lo explicaré mejor, este sistema de reproducción doble, estos clones parciales y reproducción sexual, mejora la capacidad de adaptación de la planta. ¿Cómo? En un momento lo diré. Quiero detallar un poco la función de las bombas de carbono de estas plantas y de los prados submarinos del mundo, porque las cifras son impresionantes en el Mediterráneo. He dicho que tenemos 38.000 kilómetros cuadrados de estas plantas. Un metro cuadrado produce 20 litros de oxígeno al día. Esta capacidad de almacenaje de carbono es 140 veces superior a lo que ocurre como media en la superficie de los océanos. Por lo tanto, es importante estimamos que un millón de toneladas de CO2 son captadas por las posidonias cada año en el Mediterráneo. Un millón de toneladas nos parece mucho, pero en cuanto a la capacidad, una hectárea de posidonias sería 15 veces más eficaz que una selva tropical, que es la referencia eficaz en el medio terrestre. Por lo tanto, estamos en un ecosistema increíblemente eficaz, mucho más que los ecosistemas terrestres. A escala mundial, entre 4.000 y 8.000 millones de CO2 son llevados a la atmósfera por estas plantas. Y una hectárea de posidonias, estimamos que hay 700 toneladas de CO2 que son captadas en el subsuelo de estos prados. Estas plantas son un elemento mayor en la lucha contra el calentamiento climático. Es un clásico, pero los ecosistemas, como muchos otros ecosistemas, están amenazados por las actividades humanas. Las principales son el desarrollo urbano, la contaminación, las actividades de pesca y acuacultura y las actividades de ocio por los pequeños barcos que lanzan el ancla o los enormes cruceros con anclas enormes que causan daños irreparables en estas praderas. Una cuestión, teniendo en cuenta que una de las amenazas principales se deriva de las actividades de ocio, es éticamente aceptable, son éticamente aceptables. En cambio, si les dijera que las posidonias son un elemento mayor en la lucha contra el calentamiento climático, es una espada de democles y dijera que van a desaparecer. Si el riesgo de que todo este carbono fuera a la atmósfera en forma de CO2, todo lo que tendríamos que hacer se podría volver contra nosotros. A escala mundial, cada disco corresponde a un número de prados submarinos estudiados en rojo. Tenemos la proporción de prados que están en regresión, que están disminuyendo. El rojo es el color dominante, por lo tanto, es algo especialmente preocupante. En el Mediterráneo están también disminuyendo. Quiero hablar de algo que quizás nos permita responder a si las posidonias nos pueden ayudar a repensar nuestra situación con el mundo. Una pradera es una mezcla de clones, clones jóvenes que nacieron hace un año, cinco años, diez años, que coexisten con clones que han germinado hace muchísimo más tiempo. Un problema es que cuando vemos como en la imagen una pradera de posidonias es imposible distinguir a primera vista quién es quién. Por eso los investigadores tienen que observar los marcadores genéticos. En cambio, a diferencia de los viejos árboles, es muy fácil datar su edad. Tenemos una idea de su fuerza, del tiempo que ha podido atravesar. Atravesar no es lo que ocurre bajo el mar. En Formentera, en las Baleares, los investigadores se interesaron por estos prados y observaron que había clones que se encontraban en sesilletas y esporol que están a unos 10 kilómetros de distancia. Esto significa que las raíces de un germen han ido creciendo y ha recorrido toda esa distancia de más de 10 kilómetros. Entonces, un árbol nunca crecería con una distancia similar. El tiempo necesario para este crecimiento es de unos 10 o 5.000 años. 100.000 años puede vivir una planta de estas. Es algo absolutamente fascinante. Por lo tanto, la Posidonia es una planta que coloniza el espacio y que lo atraviesa flotando con fuerza. En estas praderas encontraremos los organismos que son los más antiguos del mundo. Es algo increíble. Pero es intrigante porque de forma clásica, cuando vemos un árbol viejo, pensamos, ha vivido las dos guerras mundiales. También conoció mi abuelo, la Revolución Francesa. Algunos conocieron el coronamiento de la Reina Isabel II. Cuando vemos 100.000 años de tiempo, tenemos estas escalas que aumentan. Aquí hablamos de organismos que crecieron antes de las pirámides. Y esto plantea la cuestión de la velocidad de la naturaleza con respecto a la velocidad del hombre y de sus cambios. El cambio climático se hace a marchas forzadas e implica adaptarse a los seres vivos de forma muy rápida. Si es demasiado rápido, evidentemente es demasiado rápido para la difusión. Tenemos que plantearnos nuestra relación con el espacio y con el tiempo. Y si nos pueden ayudar las Posidonias, pues mejor. En cuanto a las capacidades de adaptación al cambio climático de las Posidonias, hay dos maneras de ver las cosas. Estos clones tan antiguos crecen lentamente durante miles de años. Y podríamos pensar, todo va demasiado rápido por ahora. Todo está perdido. Esto es una posibilidad. No lo sabemos. Pero también podemos abordar la cuestión desde otra visión. Estos individuos tan viejos no han vivido el cambio climático, pero sí han vivido cambios ambientales. Y entonces intrínsecamente tienen la capacidad quizás de ir más allá del calentamiento climático. Entonces crucemos los dedos. Mi hermano Xavier citó a Bruno Latour antes. Por suerte yo lo cambié porque dije, ay, vamos a citar lo mismo. Y lo cambié la frase. La frase es, ¿qué podemos hacer si ya no podemos avanzar ni ir para atrás? Desplazar nuestra atención. Quisiera acabar con este punto. La diversidad biológica que crea esta diversidad. Y para las jóvenes generaciones y generaciones futuras, ¿qué podemos hacer? Primero yo no puedo decir a nadie que haga esto o deje de hacer esto. Cada uno puede elegir. En cambio, tengo algunos consejos basándome en la sorpresa que tuve cuando yo bajé al fondo marino y observé estas posidoñas que tenían más de mil años. Entonces cuestionemos nuestro espacio, nuestro tiempo, cuestionemos también nuestra forma utilitarista en el entorno. Intentemos en la naturaleza ver la belleza y la profundidad de esta vida. Y por fin, como padre de dos hijos, perdón. Entonces, coja a tus hijos y llévalos a la naturaleza lejos, ponle una máscara y un tubo y que vayan abajo al fondo marino, que descubran la posidonia y que queden fascinados como yo me quedé. Quizás este es el mejor consejo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.